Mi paso por Independiente fue muy fugaz, muy corto y bueno, como siempre digo, a donde voy trato de llevar el corazón y de ofrecerlo al máximo. Para alguno es poco o la nada misma, para mí es todo. Y yo a este espacio le voy a ofrecer lo mismo, el alma y todo el compromiso y la dedicación para tratar de continuar con lo que ya viene logrando Racing, que es tener éxito tanto deportivo como institucional y desde el lugar pequeño que nos corresponde a nosotros, que tiene que ver con el armado de un plantel y un funcionamiento colectivo que identifica al hincha, vamos a trabajar día y noche para poder cubrir esa expectativa.